Hay dos mitades que de femenino y mire, más bravo ainda. Nos presentaba un elenco musical, cuando me te quiero de bombo, nos para quieto en ese. Va por ahí en su noa, ella toca clásico. Va por ahí en la Holanda, ella toca ópera. Ella compone, ella arregla para ópera, para clásico. Esta move tiene sin y jazz. Pero vos están arribará con criollo de Endel Corso. Dame un aplauso, dime más fuerte, me sé. Con criollo, me da. Hoopi gente de novedad, pero no comenzaron en un mundo ahí, de salsa en zeta y tumba, con todos ahí en el latín, pero también por mí me sé que está con diferente otra orquesta. Me sé, me quiero invitar mucho, la van a disfrutar. Y ha dit dos mitades. Endel Corso y su amigo nam, en Parranda de Pascu. Un, en, dos, en, dos, en, dos, en, dos, en, dos, en, dos. El año terminando, con él nos llegará. Los días y no olvidamos que trae la Navidad El tiempo más sublime para la humanidad Nuestros como hermanos amándose estarán Y como en otros años siempre nos desearán Muchas felicidades en esta Navidad Debiera todo el mundo plantarse siempre igual Que el año entero pueda eterna Navidad El año terminando podernos llegará Los días y no olvidarles que trae la Navidad El tiempo más sublime para la humanidad Nuestros como hermanos amándose estarán Y como en otros años siempre nos desearán Muchas felicidades en esta Navidad Que el año entero pueda eterna Navidad Que el año entero pueda eterna Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!